Chama, oye, atiéndelo acá. Me metí por un pasillo, de la casa al lado, que es hasta el cuarto de ella. Oye, se estaban vistiendo, mi hermano, parece que van a salir, ¿qué ola que hacemos? ¡Ah, seré! Si yo estoy loco, ¿por qué salgan? Dale, móntate. Dale, dale. No, tranquila. Niña, ¿tú te imaginas tú y yo en la lluvia? Llegando al aeropuerto. Ay, me quito toda esta aterrada pera. Me compro un perro vestido de marca. Claro, otro para ti también. Ay, Gisela, Gisela. Tú ya estás de compras en Miami y ni siquiera tenemos el dinero para la salida. Y son cuatro mil bolas. Utiliza un día la cabeza. Mira, podemos vender tu apartamento. Con eso lo pagamos todo. Y vivimos un tiempo allá hasta que empecemos a trabajar. Y mientras tanto, ¿dónde se supone que voy a vivir? ¿Otra vez con mi madre? Ay, tú estás loca. Conmigo, en casa de mi abuela, por supuesto. Tú sabes perfectamente que tu abuela me mastica, pero no me traga. Además, vender un apartamento no es tan fácil. Se necesita tiempo. Y no podemos perder la oportunidad de irnos legalmente. ¿Por qué eso, Ñuñi? No se da todos los días. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé. Déjame pensar que se me ocurrirá. Gisela. ¡Muchacho! Pero qué tiempo sin verme. ¿Cómo está mi vida? Mira, este es Basilio, mi cuñado. Y es mi amiga. Mucho gusto. Encantado. Me gusta el mío. Chica, buscando un conocido porque la polestad. Pero fíjate, todo es suerte. Porque nunca pensé encontrarme aquí con mi cuñada preferida. Podemos, ¿verdad? Ven, ven, ponte aquí con nosotros. Gracias, mi Dios. ¿Y cuñado de dónde son ustedes? Ex. Ex-cuñados. Yo estuve casado con Nuri, su hermana mayor. Tú sabes que ella está loca. Un día dio, escampó. Cerré el parábolo y lo dejó sin ningún tipo de explicación. Bueno, ¿y usted qué hace? Está trabajando. Con la miseria que paga en este país, nada más. Mi chino, ¿no? Nosotras, mira. Vaya. Oye, eso es peligroso. Ningún peligro. A mí tenemos bajos a ver montadas en una lancha. Nosotros nos vamos en avión. Todo legal. ¿Se sacaron el bombo? ¿O cómo es eso? ¿Cómo es todo? El contacto correcto y dinero. Tenemos una amiga que conoce al cónsul directamente. Y así resuelve todo los trámites. Coña, pero si tú quieres te podemos resolver, ¿no? No, 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 no. Ah, yo estoy bien aquí. Chica, lo que estaba pensando en un amigo mío que está desesperado por irse. Pero él dice que no monta a sus hijos en una lancha. Ni loco. Oye, está bien segurísima. Puede sacar a todas las familias por la misma cantidad de dinero. Porque se paga por lucro. No. ¿Pensas si es bueno? Buenísima. Mira, voy a hablar con él. Pero, ¿cómo me comunico con usted? Te voy a dar mi número telefónico. Si quieres me llamas tú o me llama él. Me da igual. Ya. Bueno, pero ven acá. ¿Nos van a atender o tenemos que servirnos nosotros mismas el helado? Y lo mejor de todo, compadre, es que te puedes llevar a toda la familia. ¿Y no te digo en cuánto sale la cosa? Chico, tú sabes una cosa que no se me ocurrió preguntarle. Pero no importa. Yo te pongo en contacto con ella y tú averigua. Claro, claro. Deja que Fabián se entere. ¿Verdad que sí, compadre? Que él también quiere irse. Cuadrame todo para hablar con ella cuanto antes. ¿Podría ser en tu casa? Perfecto. Dile que mañana nos vemos ahí a las cinco. Basilio. ¿Qué? Ah, ocho mil se usó por núcleo familiar. No, pero de entrada solo la mitad. Niño, pero ¿por qué tantas preguntas por teléfono si mañana nos vamos a ver? Ok. Chao, chao. Óyeme, pero le dijiste el doble. Claro que sí. ¿Tú tienes para pagar lo nuestro? Yo tampoco. Así que lo paguen ellos. Eres tremenda. Te digo una cosa. Voy a vender el apartamento. Pero bueno. Lo voy a ofrecer barato para salir rápido de él. De todas maneras, si no se puede vender a tiempo, no pierdo nada. Mañana mismo voy a la bolsa de permuta. Gracias. Nada, que me diga buen día. Más salida, más salida. Mira que rica está la niña esa, broma. Y la seré... Mami. Mami, niña. Nada para comerte y comerte toda. Yo podré comer malo, pero no como despiso, papi. Ja, ja, ja. Te fundió Aceres, qué fula. Aceres, pero qué fula es. Ni que estuviera tan buena ni nada. Buena no, buenísima. Sí, que oí, buena. Qué guada la jeba esa. Huele, se pone en trágica Aceres. No. Ven, 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 ven. Vamos a ver en qué está. Venga. ¿Qué película es? Bueno, no te preocupes. En cuanto yo lo tenga, yo los llamo. ¿Ok? Encantado. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Puedes atenderme? Sí, claro, claro. ¿Qué tiene? Un apartamento en el pedado. Ah, ¿y qué necesita? Vender. No, te lo puedo vender, pero... Tú sabes, eso lleva trabajo y yo cobro una comisión solo. No, la comisión cóbrasela a quien lo va a comprar. Pero estoy vendiendo una gana. Sala comedor, cocina, baño, dos habitaciones, todo por 8000 pulos. ¿Qué te parece? ¿Cuánto? ¿La gana más a mí? ¿Tú tienes propiedades? Por supuesto, mi vida. Lo que pasa es que le de la casa de mi abuela. Y como no puedo tener dos propiedades, necesito salir rápido del apartamento para guiarme con la casa. No, pero el que vende siempre le paga al permutero. No, no, no te preocupes. Yo me busco otra persona, gracias. Oye, oye, espérate, 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 mira. Espérate. Yo no te he dicho que no te lo voy a vender. A ver, vamos con calma. Dame una dirección, un teléfono donde llamarte. 19 y B. Ibis. Número 403, apartamento 2. 19 y B. Ibis. Ibis. 249, 27. 33, 27. Siempre llámame aquí. 37. ¿Cómo te localizo? Mira, yo te voy a llamar del 832-9555. ¿Por ahí mismo te localizo? El rata. El rata. Sí, todo el mundo me conoce por el rata. ¿La aceptaron? No, 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 no me acertaron. Y esta es la segunda vez ya que me rechazan, ¿sabes? La segunda. ¿Y usted sabe qué cosa es lo más bonito de la historia? Que aunque ellos te hagan la entrevista y te digan que no, el dinero no te lo devuelven. ¿Ves? Es que ellos tienen un clase de negocio, man, esa embajada, que usted no se imagina. Yo conozco a una señora que es amiga del consul y la puede ayudar a conseguir. ¡Ya tengo las visas! ¡Soy feliz! Ay, vive en ansio, no sé cómo agradecerle. Si no es por... Ay, ay, disculpe, creo que fue indiscreta. No, 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 ella tiene la misma situación que usted tenía. Precisamente le decía que Madela... No, si no es por Madela y por usted, claro que me la presentó. Es que parece mentira que se va a comprar los pasajes y ya. ¿Quiere decir que valió la pena el esfuerzo? No, ese es el mejor dinero que haya estado en mi vida. Bueno, los dejo solo para que conversen, ¿sí? Encantada. Cuando vea a Madela, por favor, dígale que le voy a estar agradecida por siempre, ¿eh? Chao. La Madela que ella dice es la que... Es la que conoce al consul. ¿Y usted cree que ella a mí me podrá ayudar? A usted y a todos los que vivan en su núcleo. Porque por la misma suma salen todos. ¿Cómo? A ver, explíqueme, ¿cómo es eso? Yo le voy a explicar cómo son los trámites. Y cuando todo, todo le quede clarito, si usted lo desea, la pongo en contacto con Madela. ¿Sabes lo que son? 8.000 cañas, ¿verdad? 4.000 por cabeza, ¿sí? ¡Mío, qué rico, Dios mío! Hay que montarle tremendo chequeo a donde quiera que vaya. Hacere, ¿pero para qué montarle chequeo a esa jevita? ¡A cosote! Si ya tenemos hasta la dirección, el número celular, ¿para qué? Hacere, tú eres mungo. ¿Tú crees que cuando ella venda la casa, te va a abrir la puerta y te va a dar el money? ¿Eh? Se nos pierde, bro, y se nos pierde. Bueno, sí, eso es verdad, pero Hacere, ¿pero para qué seguirla? ¿Para qué caerle atrás? Ay, mira, papito. En cuanto venda la casa, se ha aparcado la abuela. ¿Tú sabes dónde vive la vieja? Pues yo tampoco. Hay que seguirla, ¿eh? Y cuando ella va a dar una vuelta a la casa, entonces vamos a saber cómo caer. ¿Tú me copiaste? ¡Arnold! ¿A será que viene a la tarde de Arnold esa hora? Porque eres anormal. ¿Sabes dónde se fue la chiquita? Mírala, 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 mírala. Mira, tú síguela. Yo voy por el carro. Dale, dale, dale. Gracias. Si le queda alguna duda, pregunte sin pena. No, no, no. Usted ha sido bastante claro. A mí me conviene, así que cuenta conmigo, ¿eh? Bueno, cuando lo tenga todo listo, me localiza por este teléfono. Ya, perfecto. Y yo le presento a Madela. Perfecto, perfecto. Mire, yo tengo tres amigos que también se quieren ir con su familia. ¿Ya usted conoce los tres? Sí. Hable conmigo. Les explica. Si están de acuerdo con las condiciones, les dame un. Está bien. Bueno, para mí es un placer conocerlo. No, el placer fue mío. Bueno, ya sabe, nos vemos entonces. Sí, sí, cuando usted quiera. Chama, ahí me parece que ese es el apartamento que están vendiendo, mi hermano. Fíjate que la dirección coincide y todo. ¿Eh? Sí. Hacer, ¿tú crees que yo no me di cuenta? Hacer y qué hora, ¿qué hacemos? Nada. Esperar. ¡Héctor! ¡Corre, que te tengo una audición! Dime, ¿qué? Dime. Mentira que te dieron la visa. No, pero ya tengo cómo conseguirla. ¿La visa? Las visas, porque me puedo llevar a toda la familia. Están haciendo un billete conmigo, pero a mí no me importa si me resuelven. Oye, espérate, espérate. ¿Cómo es eso? Dime bien cómo es. Yo te lo cuento, yo te lo cuento todo, 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 pero ahora no. Ven más tarde y le dices a Dante y a Daniel que vengan contigo, porque yo no voy a hacer la historia tres veces. ¿Ok? Ya está. Sí, yo. Ay, mío, estoy más contenta. Vamos, amorita. Dale, nos vemos. Vamos, papá. Oye, dale que se van. ¿Eh? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Hacer un día te voy a meter en una grasa de galletas. ¿Y es eso? Que como el pago es por núcleo, pues entonces no sale tan caro por familia. Sobre todo si es grande como la tuya, ¿ves? Si ahora ven ya. Hello. Que la mujer salió de la embajada muy contenta y que no sabía cómo agradecerle. Yo estaba ahí, yo vi las visas en el pasaporte. No, caballero, a mí en realidad sí me cuadra la jugada. Pero eso sí, caray, yo no quiero intermediarios. Yo mismo personalmente quiero hablar con la tal Madela esa para que ella me explique bien todos los detalles. Ah, yo pienso lo mismo. Bueno, a mí me parece muy bien. Yo voy a ser la primera porque ya yo lo tengo todo listo. Pero eso sí, cuando vaya a verla le digo que ustedes quieren que lo reciban. Los seres ricos están las dos, mi hermano. Hola. Más, ¿tú crees que ese sea el gallito que van a heredar las muchachonas? Claro. Y ahora viene la defunta y le abre la puerta. ¿Eh? Qué bonito. Si esa fuera su casa, tendría la llave Arnold. Madela, la amiga nuestra, tiene contacto directo con el consul. Así que todo es legal. Pero tienen que ser grupos de 16 personas. A nosotras solas no nos van a llevar. Por eso necesitamos completarlo. ¿Entienden? ¿Y cómo es eso de los trámites? Bueno, ustedes me entregan los pasaportes, las fotos y los otros documentos. Aquí están los pasos a seguir. Y entonces me dan la primera parte del dinero. ¿Y cuánto nos puede salir eso? Pensé que Basilio se los había dicho. Bueno, son 8.000 C.U.C. por núcleo familiar. Para iniciar los trámites, los primeros 4.000. Y después de recibida la documentación, la última parte. ¿Y qué tiempo se demora entre una cosa y la otra? Unos 15 días después de entregados los documentos y por supuesto el dinero. ¿Y cómo las contactamos cuando ya tengamos todo? Me pueden llamar al celular. Ven que te lo anoto. Y si quieren nos podemos ver aquí mismo. Cristina, dime. Esto es lo de Luis y lo de Javián. Ponlos en mi cartera. Lo nuestro lo llevas tú. Esto es lo tuyo. Y los últimos 2.000 míos. Que pudimos haberlo ahorrado si no hubiésemos mudado juntos cuando te lo pedí, ¿eh? ¿Pero de qué ahorro tú estás hablando, chica? Si lo están pagando ellos. Acaba de arreglar eso. Está bien. Dime. Sí. Perfecto. Mañana voy a estar toda la tarde aquí. Ok. Quedamos en eso entonces. Chao. Ya tengo comprado para el apartamento. Ay, mentira. Dice que mañana viene un matrimonio a verlo que se quedó encantado. Con la ubicación, la descripción y hasta con el dinero. Sí, claro. Así debe haberlo que le van a doer. A mí que me importa eso, Gisela. Tú sabes que tú estás un poquito ambiciosa, ¿eh? Espérate. Que creo que ya llegó el taxi. Dale. Acero, ¿qué volás hacer aquí? Tampo. Acero, ¿y ahora cuál será el intrisal de jevita que hay aquí, mi hermano? No lo sé. Pero hay que buscar alguna forma de... ¿Hola? Coño, si yo te voy conversando con el corredor de permuta. Ah, sí, a cerebro. Es que ese tipo es un mareado, ¿no? Yo ese tipo, ¿eh? Que volá, que volá, de fuera en fuera. No tengo tarea con él, bebé. Hay que volá, hay que volá, de fuera en fuera. Mi hermano, tú lo que tienes que hacer es este socio de ese tipo. Porque así vamos a saber cuándo es que van a vender la casa. Y ese día, le caemos atrás. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Mañana, tumbamos con estas hojas de jevita. Y nos ponemos de a hielo para el tipo. Bien. Ah. Sí, pío. Vale. Revearnos. Hace revearnos de qué, compadre. Todo está perfecto. Así que en cuanto esté la documentación de los cuatro núcleos, yo las llamo. Son 15 días, ¿no? Eso es más o menos lo que nos demora. Pero bueno, mire, si se demora un poquito más, no importa. Es que puse en venta el apartamento. Y hasta tengo comprador, lo que pasa que me parece que no va a dar tiempo. Usted debe imaginarse lo difícil que es legalizar cualquier papel. Sí, claro, yo ya sé. Pero mira, podemos hacer una cosa. Yo conozco una persona que las puede ayudar. Y creo que en cuestión de días le puede resolver ese problema. ¿De verdad? ¿Y cuánto cobra esta persona? No. Eso no te lo puedo decir. Yo lo pongo en contacto con ustedes. Y se ponen de acuerdo. Bueno, pues, encantadísima. Igual. Y muchísimas gracias. Me encantan las mujeres así. Poderosas, con relaciones importantes, decididas. Oye. Tenemos que pasar por casa y mi abuela a recoger el vestido que ella me estaba arreglando. ¿Oíste? Bueno, pero yo te espero afuera. Porque hoy no tengo ganas de estar escuchando Cuyita. Mira, ella no va a estar. Se va a pasar unos días a casa de su hermano. Mira. Toma las llaves. Para que te acostumbres a abrir la puerta de tu futura casa. Solo por un tiempo. Si Dios quiere. Móndate, Gisela. Bueno, Juan. Gracias. Gracias otra vez. Bueno. Chao. Óyeme, ¿quién era? Madela. Que el amigo licenciado ya tuvo un accidente y le ingesaron un pie. Ay, chica, pero qué mala suerte tenemos. Ninguna mala suerte. No va a atender en su casa. Ah, mira qué bien. Si se deciden a comprar, llama a Madela. Ella le avisa. Que acordamos el lugar de encuentro. ¿Y cómo está el agua aquí? ¿El problema del agua? Entra en días alternos. Pero yo tengo instalados dos tanquecitos allá atrás en el patiecito. Así que nunca les va a faltar. Ustedes dirán. ¿Te gusta? Bueno. Creo que es lo que andábamos buscando. La vamos a comprar. Hay un pequeño problemita. El traspaso demora mucho. Y yo tengo que aceptar ya la herencia de mi abuela. Cuando lo haga me quedo sin esto. Ya sabía yo. No, pero no te preocupes. Yo tengo la persona que puede legalizar los documentos en unos días. Solo que el cobra. Y el pago va por ustedes. Un momento. Eso no lo habíamos hablado. En casa de mi abuela hay de todo. Así que cuando me vaya solo me llevo la ropa. Todo lo que ven, se queda. Y eso tampoco lo habíamos hablado. No es barato, ¿no? Lo que sucede es que hay que engrasar a muchas personas para que pidan rápido los documentos. Pero todos son legales. Y conmigo no van a tener problemas. Así que ustedes dirán. Bueno, para nosotros lo más importante es que no haya problemas. Y que todo sea legal. ¿Trajo los documentos que le pedí? Sí. Aquí está todo. Gracias. A ver... Bien. ¿Todo bien? ¿Me dan los carnes de identidad para tomar los datos? Sí, cómo no. Y un teléfono para avisarles cuando todo esté listo. Bien. Eso sí, la propiedad la voy a entregar en presencia de ambas partes. Y me pagan a mí. ¿A ella le pueden pagar en ese momento o cuando ustedes estimen conveniente? Lo mejor es que sea aquí. En el momento. No, pero ustedes no se pueden impacientar. No, recuerden que hay que completar un grupo de 16 personas. Sí, yo entiendo. Pero si nosotros estamos en la misma situación también. Tranquilízate. Yo te aviso en cuanto me llamen. Bueno. Hasta mañana. ¡Dios mío! Lo dijo otra vez. Oye, qué tipo más atacante. Chica, parece que se cree que eso es como pedir una cerveza y que se la traigan corriendo. No, yo no puedo creer que sea otra vez. Oigo. Ah, licenciado, ¿qué tal? Sí. Pues bien, está bien. ¿Y ya los llamó a ellos? Ah, entonces nos vemos mañana. Gracias. Correctísimo. Este es el juego de llaves. Esta es la de la puerta del edificio y esta es la del apartamento. Nuestras cosas están casi todas empaquetadas. Solo tenemos que recogerlas. Y después te entrego el otro juego de llaves. Bueno, nosotras nos vamos. Licenciado, encantadísima y muchísimas gracias. No, sí, para mí fue un placer. Y ya saben, aquí me tienen. Ok, hasta luego. Bueno, encantado. Buenos días, señora madrugadora. Ay, mi amor. Ay, qué bueno tenerte otra vez aquí en la casa, mi amor. Mira, un besito. ¿Está bueno? No, 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 no. Acabadito de colar. Ay, qué rico, jove, qué rico. Oye, me da a mentir hoy. A ese se lo sirve tú, si quieres. Mira qué decís, ñami, qué le sirve el café. Ay, mi amor. Buenos días. Buenos días. Toma. ¿Cómo dormiste? Horroroso. Los vecinos con el dichoso dominó ese de madrugada, el otro con la moto, la llave boteando. No me acostumbro, vieja. Extraño mucho mi apartamento, ¿qué va? Mira, mira, vente, creo que es bien. No, no, no. No, 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 no. Que me deje en paz, que no estoy pa' él hoy. Amanecí con el moño virado y lo voy a mandar pa' el carajo. Oíme, pero qué palabrotas son esas. Que me tiene cansada ya, ya mandó que a cinco minutos. Ay, pero bueno, ¿qué tú querías, eh? Oíme, Madela dijo que eran 15 días y hace más de un mes de eso. Hay que entenderlo. Nosotros estamos en el medio. ¿A quién más le van a pedir explicación, eh? Ñuñi, me has dado tremenda idea. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh, hola, mi hermano. Hola. ¿Qué haces? ¿Pero qué bolada tú estás metido que estás perdido todo esto por aquí? ¿Qué onda? Ah, divirtiéndome. Hay que divertirse de vez en cuando, ¿no? No se puede. Me imagino que si te estás divirtiendo es porque hiciste tremendo negociazo. Ah, un apartamentico ahí, nada importante, tú sabes. Ya. Ven acá, Sete, tú no me estás hablando del apartamentico este que estaba vendiendo unas evitas ahí que es pegado. Sí, sí, esa misma, esa misma. Ah, ya. ¿Por qué? No, no, por nada, por nada, por chando ya, que estoy cogido con el tiempo, hermano, tú sabes, curado. Ya tú sabes, nos vemos. Mira, 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 mira acá, Luis. Por favor, tranquilo, se lo habla con él, ¿sí? Toma. Voy a bañarme. Dime, Luis. Estamos en la misma posición. Si lo supiera yo, que tuve que vender mi apartamento para pagarlo de nosotras. No, 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 mira. La que tiene contacto directo con el cónsul es Madela. Chama, atiende para acá. Las evitas esas vendió el apartamento. ¿Cuándo? No sé, parece que hace como dos días porque el corredor de Bermuda estaba perdido. Parece que estaba gastando el money. ¡Coño! Yo con el cacharro de estas bodidas. Mira, tranquilo. Tranquilo, con chumis pulas no se gastan en dos días. No hace falta. Y a lo mejor va y salimos bien. ¿Y bien? ¿Lograste tranquilizarlo? No. Eso se lo voy a dejar a Madela. ¿A Madela? Se las voy a presentar. Y que ella les explique directamente cuál es la causa de la demora. A ver si Luis y Fabián me dejan tranquila. ¿Y si le mencionan la cantidad que pagaron? Madela se va a enterar que le cobramos el doble. Tú sabes el bateo que se va a armar. Si ellos se enteran que es menos. No te preocupes, que nosotras vamos a estar presentes. Además voy a torear la situación para que eso no suceda. ¿Y si lo mencionan? Bueno, en última instancia, muy en última, les devolvemos los 4.000 fula. Les agradecemos por el préstamo. De todas maneras tenemos dinero para eso. Y al final va a estar contentísimo de tener que pagar la mitad. Definitivamente tú estás loca. ¿Hay algo nuevo? No. Bueno, sí. Bueno, sí o no. A ver, es que desde varios puntos nos han llegado señales sobre la venta de visas para la salida legal del país. ¿Alguna información concreta? Ese es el problema, que no hay nada concreto. Solo son rumores, pero dicen que cuando el río suena... Bueno, Silvia, intruya a tus agentes y que trabajen en ese sentido, que averigüen. Por eso es que se puede demorar un poco más. Pero bueno, ustedes van a viajar con su familia y sin correr riesgo ninguno, así que... Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Madela. Madela. Con el mayor respeto y sin que se me ponga bravo. No, no. Pero es que a mí me daría más tranquilidad que pudiéramos hablar con Alconso. A ver cómo va a salir todo eso. Sí, sí, eso. El cónsul nos dé garantía de que nuestras visas se van a aprobar. Además, usted es su amiga, así que puede conseguirme una cita con él. Está bien. Si eso es lo que ustedes desean, no hay problema. Yo me comunico con él y nos ponemos en acuerdo para saber cuándo y dónde puede ser. Bueno, será la embajada, que es donde él trabaja. Bueno, ya eso lo decide él, no yo. Déjenme recordarles que las visas son legales, pero la manera en que las van a adquirir no. ¿Ok? Y bueno, tratándose de quién se trata, pues, de más está decirle que el encuentro tiene que ser con la mayor discreción. Sí, sí, pero ¿y usted cuándo nos avisa? Bueno, usted me da su número telefónico y yo lo llamo. Ahora me la voy a desquitar con Luis. Lo voy a llamar todos los días para preguntarle si Madela avisó. Y que sienta lo rico que es que te estén jodiendo cada cinco minutos. Buenas tardes, Luis. Me cogiste casi en la puerta. ¿Vas a pasear? No, que Madela nos llamó que el cónsul va a ir a la función hoy del Gran Teatro. Y va a pasar en el intermedio de su palco para hablar personalmente con nosotros. ¿Y cómo se supone que lo vas a reconocer entre tanta gente? No, no quedamos de vernos ahí en el lado derecho del lobby. A Fabián también nos llamó a demás, Madela va a ir con él. ¿A ustedes no les digo nada? No, seguro que sí. Lo que pasa es que el teléfono estaba descargado. Y por eso no sonó. Bueno, oye, te dejo que estoy apurado. Que todavía tengo que ir a buscar a Fabián que no tiene carro. Hasta luego. ¿Qué pasó? Vístete volando. La muy perra de Madela. Sitúa a Luis y a Fabián para verse con el cónsul en el García Lonca. Y nos dejó a nosotras afuera. Como si no tuviéramos nada que ver en el asunto. Dale. Oye, oye, oye. Y vamos a ir a ver al cónsul sin ser invitada. Como si es el Gran Besí, Gisela. El teatro es un centro público. Y nadie nos puede sacar de allí. Vamos. El teatro es un centro público. Dime, ¿conseguiste? Conseguí para que dine. Le zumba subir las escaleras de este en Puyas. Pues quítate las Puyas y celas. Ay, sí, claro. Yo descalzo por el Gran Teatro. Ni que fuera Shakira. Apúrate, anda. Ni que fuera Shakira. Cuando tú me lo dijiste, ya yo lo sabía. Gracias mil, yo no me reconozco lo que oí. Loco por tu amor, volante sin par. Tu boca de mil quisiera besar. Pero que otra vez con ese mirar, ella es a mi vida, la vida es viva. Que siga la fiesta así, que aquí no ha pasado más. ¡Viva! 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 Él me dijo que iba a estar por aquí el lado. Ya lo vi. Mira ese bar de babosos, compartiendo con la asociera. Buenas tardes. M. Harrison, Luis Díaz. Un placer conocer a usted, señor. Fabián Heras. Un honor, señor. El honor es mío, M. Harrison. Do you like to sitnos, Madela? Y ven, mira. El consul es el licenciado. No, no se preocupe. ¿Eh? Pero ¿y el pie que tiene enyesado? Ay, mamá. Ese. Ni el licenciado, ni abogado, ni tenía el pie enyesado. ¿Tú no te das cuenta que esto es una estafa? Pues mira, van a tener que enyesarle las dos patas porque se las voy a partir. Oye, bajala vos y quédate aquí, ¿no? ¿Tú no piensas hacer nada? Ahora no. Además, ya nos jodieron de todas maneras. Y no nos conviene hacer un escándalo aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no puedes con el enemigo, únete a herir. Ya que estábamos aquí, podríamos haber visto el resto de la función. ¿No te parece? Aquí se la camina, me pavola. Si no quieres que la coja contigo también. ¿Por qué conmigo? ¿Qué culpa tengo yo? Mira que meterse uno ahora aquí, pudiendo estar ahí adentro cómodos. A ver, ¿qué coño hacemos aquí? ¿Eh? ¿Y qué hacen dos niñitas tan lindas y tan solitas por aquí? A ver. Mira, papito, somos travestis, son treinta fula, ¿oí? Después no quiero reclamos. ¿Treinta fula? Tú lo que estás es loca, oye. Loca lo que tú estás. Coño, que estos cabrones son hombres, nada más. Mira, ahí sale el primero. Ay, ese hijo de puta. Oye, tranquilízate, que ese no es el que me interesa. ¿Ah, no? Mírala, esa es la que me interesa y la voy a coger a lo contigo. Vamos. Ibis. ¿Qué? ¿No estuvo buena la función? ¿Y tú qué haces aquí? Ay, Madela, Madela. De verdad que tú a mí no me conoces. Entérate de aquí. Yo los tengo más grandes que el caballo de Macé. Pero con segundo, no me grites porque evidentemente aquí hay una confusión. Porque, sepa, tú y yo somos amigas, ¿no? Amiga. Ay, qué chula. Amigo tuyo será el hijo de puta ese que lo mismo es cónsul que el licenciado. Mira, yo te puedo explicar. ¿Explicar qué, chica? Que me robaste cuatro mil fula. Ay, de por tu culpa tuve que vender mi apartamento y ahora no tengo dónde coño vivir. Niña, habla bajito en mi favor que la gente te está mirando. Ve ese policía que está ahí. Voy a reventarte los bubarios y cuando se acerque te voy a acusar de estafa. Y tengo de testigo a Gisela. Además de que Luis y Fabián se ponen en cinco minutos de teatro aquí. ¿Qué volás? Atiéndome un segundo, te dije que te calmes y óyeme bien lo que te voy a decir. Todo tiene solución. ¿Ok? Todo tiene solución y ni a ti ni a mí nos conviene el escándalo. ¿Qué vas a hacer? Vas a devolverme mi dinero. Sí, te voy a devolver tu dinero. Y mi apartamento. Y tu apartamento. Y puede que pueda devolverte mucho más y puede que salgas mucho mejor pero lo que quiero es que no des más escándalo. Por favor, móntense en el carro y vamos a resolver esto en otro lugar. Yo conozco un buen lugar para hablar. Vamos. El lugar lo pongo yo. Dile al chofer que vamos para tu casa. Monta. Entonces tenemos un trato. Tenemos un trato. Lo tenemos. Miren, recuerden nunca pedir menos de dos mil, por favor. Si por casualidades de la vida se le ocurre pedir un poco más, acuérdense que corren el riesgo de perder el cliente y por supuesto pierden la comisión. ¿Y de cuánto es la comisión? No, eso no te lo puedo responder ahora. Tengo que consultar al que está por encima de mí. ¿El negocio no es tuyo? No. Ojalá. Yo también cobro mi comisión. Bueno, si ya todo está claro creo que me puedo ir, ¿no? Espera. ¿Y la dirección que nos ibas a dar? Verdad. Miren, esto es una señora que está desesperada por reunirse con su hijo y la han rechazado varias veces en la embajada así que yo no creo que les cueste ningún trabajo. Dame algo con que anotarte la dirección. Pero bueno, ¿cómo se llama la señora? Se llama Marta. Muy sabroso, Marta, ¿eh? Muchas gracias. Ay, no, el señor estaba malísimo el almuerzo. No, pero te prometo que para mañana va a estar mejor. No, no se preocupe, Marta. Lo mío es estirar al ombligo una más, ¿eh? Buenas. Que la paz del señor sea con usted. Buenas. ¿Qué se les ofrece? Es el señor quien le ofrece la salvación. Nosotros solo venimos para traerle sus buenas nuevas. Ay, gracias, pero es que ahora estoy tan ocupada que no las puedo atender. Pero ni siquiera tiene un minuto para brindarle a quien se sacrificó tanto por nosotros. ¿Acaso es justo olvidar a quien tanto nos ama? ¿Olvidaría usted a un ser querido solo porque no lo ve? No, claro que no. Entonces, ¿por qué no nos regala un minuto de su tiempo para dárselo a quien tanto nos ha amado? Pase. Gracias. Gracias. Permiso. Permiso. Si no le es molestia, vamos para allá atrás para ver si voy escogiendo el arroz de la comida. Ah, no, claro, por supuesto. Ella puede ayudarla mientras conversamos. Bueno. Qué linda casa. Gracias. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Es una bendición tener a un hijo que le ayude. No, Él es el plomero. Ah, disculpe. Disculpe. Es que pensé que su hijo la ayudaba. Bueno, mi hijo me ayuda, pero de lejos. Él está afuera. Qué pena. ¿Y eso que no se ha reunido todavía con él? Ay, mija, la de veces que lo ha intentado, pero siempre me rechazan por ser presunta emigrante. Pero eso tiene arreglo. ¿Cuál, mija? Si no te dan la visa, no hay viaje. Nosotros conocemos a la señora que puede conseguirle la visa. Es muy amiga del consul. ¿De verdad? Ha ayudado a muchas familias a reunirse bajo la gracia de Dios. Amén. Ay, mi ángel. ¿Y cómo yo podría contactar con esa mujer? Podríamos hablar con ella y explicarle su problema, pero Marta debo advertirle que no es gratis. No, yo sé, claro. ¿Y cuánto es lo que ella cobra? Bueno, yo creo que... Creo que son 2.000 CUC para iniciar los trámites y otros 2.000 después de entregado el pasaporte y la visa. En total son 4.000 CUC. Ay, a eso yo puedo hacerle frente. Bueno, pues entonces hablo yo con ella personalmente y si usted quiere y nos autoriza, podemos darle la dirección para que venga y hable con usted y ultime los detalles. Ay, mija, si yo estoy desesperada... Está bien. Ay, pero que no se les olvide eso, por favor. No, no se preocupe, no se nos va a olvidar y oremos desde ahora para que se cumpla el milagro. Aleluya. Ay, gracias. y no se nos va a olvidar. Y no se nos va a olvidar. Pero esta me queda cerca delgado. Es un caserón viejo ahí con mis problemas, pero es que me garantiza la pincha para todo el año y la estabilidad para mí para coger mi dinerito. ¿Qué pasó? Nada, que la dueña tiene un hijo afuera y parece que le van a resolver la visa para pirarse. ¿Resolver? Bueno, ¿para qué están? Vamos, te invito. Ale, te invito nos la y seguimos dando. Uno. ¿Unos cuantos? Vamos a cristalizarnos, viejo. El agente también informó que según Noel, el plomero, las personas que hicieron la oferta eran religiosas. Y dicen que a través del cónsul. Sí, yo no creo que lo del cónsul sea verdad. Silvio, instruya a tu agente que conserve esa amistad, que la mantenga y si es posible hasta que se fresca como ayudante. Ya lo había pensado. Estando dentro de la casa tenemos información más directa. Correcto. Muy bien. Marta, es una suerte que usted haya tenido todos sus documentos listos. Porque así en 15 días usted podrá tener su visa. Ay, Dios quiera, mija, que sea así. Claro que va a querer. Usted verá. Ya. Bueno. Todo está bien. Todo está perfecto. Pero yo me tengo que ir. Esta noche tengo una recepción. Ah. Y aunque usted no lo crea, todavía no sé qué me voy a poner. Claro, mija, claro. Ha sido un placer. Y gracias por todo, mija, de verdad. Usted verá que todo va a salir bien. Le acompaño a la puerta. ¿Tú crees que pueda? Eso dalo por hecho ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pan comido? Le damos a comer. Ay, no, qué pena me da, viejo, tenerte que decir que ya no voy a hacer más nada ahí, pero total, ¿para qué? Ay, doña Marta, no se preocupe, yo voy a salir adelante. No, yo lo sé. Bueno, ya, no vamos a hablar más nada, ¿eh? Le deseo lo mejor, muchísima suerte y que tú le vayas bien. Bueno, mijo, igualmente, igualmente, suerte. Igual por ti. Bien, está. Tica, la dejamos las manos, oye. Ay. Ven acá, mija, ¿para qué me mandaste a buscar con tanto apuro? Entra y siéntate, que te tengo que contar algo buenísimo. ¿Verdad? Pero tú no te das cuenta que eso es una estafa. Ay, no me asustes, cari, por favor. No te asustes, eso es una estafa, mertica. Ay, pero, tú no habrás pagado, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Eh? Le di dos mil, cari. Le di dos mil dólares. Tú le diste dos mil dólares a una desconocida. Pero tú estás loca, Marta, tú estás loca. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Marta? Martita, que te me siento mal. ¿Qué te pasa? Ay, Marta, respira, respira, cálmate. Ay, Dios mío. ¡Noel! ¡Ven acá! ¡Apúrate! ¡Apúrate! Martita, cálmate, cálmate, cálmate. No sé, mira cómo estás. Martita, ¿qué te pasa, Marta? Mira conmigo. ¡Ay, córrele, bucícana, acá abajo, búscalo! ¿Qué te pasa, Martita? Marta, ven, ¡ay, ¡ay, Marta! Marta, búscate, cálmate. Marta Martel falleció de un infarto y con ella perdimos la mejor fuente de información sobre las personas que la visitaban. Bueno, todavía nos queda el plomero. ¿Puedes describirme esas ciudadanas? jóvenes de unos veintipico, treinta y pico años, con una ropa muy modosita. Ah, lo que... ¿Qué? Disculpe, ¿usted cree que puedo hablar solo con él? Sí. Voy a tomar agua. Gracias. Mayor, ¿no? Sí, Mayor. Usted sabe que uno es hombre y nada, se fija. Nada, que no me guaró la lista con el millete. La religiosa siempre usa unos lumes esos que son vendeplantas por aquí, pero una de ellas tenía un hilo en internet que se le marcaba a poco. ¿Tiene que haber visto eso? Bueno, usted me está queriendo decir que usted cree que eran falsas religiosas. No, 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 eso lo hizo usted, Mayor. Pero, dígame, ¿no le parece extraño? Sí, sí, es una evidencia, ¿cómo no? ¿Usted cree que puede hacernos un retrato hablado de estas personas? Bueno, yo de frente no la veo mucho, pero por atrás se la puedo pintar si usted quiere hablar mejor. No, no, no. De frente no sirve, pero por atrás no nos sirve. Pasan los días y los días y nada. Y con la ola de billetes que tenemos al lado de ellas, eso me tiene nervioso ya. No, no, pero las tipas esas me tienen que dar una respuesta porque ellas fueron las que a ti y a mí nos metieron en esto. Sí, Luis, claro que soy yo. Luis y Fabia nos tienen desesperadas, no nos dejan en paz y fuiste tú la que nos metiste en este libro. Teremos que buscarle una solución a esto ya. Cálmense, cálmense que las hay. Escuchen bien lo que tienen que decir. Vas a ver lo buena actriz que soy. Yadira, Yadira es Ibi, ponme rápido con tu marido ahí a mí, por favor. ¿Qué pasó, Ibi? Ay, Luis, lo peor que nos podía haber pasado. Cogieron preso al cónsul y Madela está huyendo. ¿Preso? No, 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 no puede ser. Un cónsul tiene inmunidad diplomática. No, 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 es que fueron los de su país los que lo cogieron. Y Madela, ¿por qué huye si ella es cubana? No, chico, pero serás bruto. Las autoridades cubanas fueron avisadas por la embajada y por eso es que ella está perdida. Bueno, está bien, si sabes algo me llamas. Bueno, chao. No, no. Ay, Dios mío. Soy una loca. Arranca ahí. Dios. Vale, córrete. ¿Sabían? Soy yo. Espérame ahí que voy para allá. No, ahora no puedo. Te digo luego, después te cuento. Yadira, ¿dónde está la llave del carro? Venga, ya las encontré. Ya, ya, chica. Óyeme, de verdad que me sorprendió con eso de la inmunidad diplomática. No me di cuenta. Menos mal que yo reacciono rápido. Bueno, yo espero que ahora se den por vencidos y no chiven más. Ay, ojalá. Oye, ¿y si se les ocurre venir por aquí? Imposible. Ellos no conocen esta casa. ¿Tú estás segura? Segurísima. ¿Y esa falta de respeto? Abuela, ¿pero a qué viene esto si usted sabe lo que hay? Sí, que tú eres una descarada. Fíjate lo que te voy a decir. Que se vaya, no la quiero más bajo mi techo. No, la que no aguanta más esto soy yo, Ives. Me voy para casa de mi madre. Acompáñame a recoger las cosas. Ives, pero nosotros no íbamos a salir. Es verdad. No voy a permitir que nadie me joda la noche. Cuando salgamos del teatro, voy para casa de mi madre. Mañana me llevan mis cosas. Y usted ya puede estar feliz. No me va a ver más. Eso es lo que tenías que hacer hace rato. No se preocupe. Abuela. No, tuya, por suerte. ¡Coño, abuela! Mi niña. Giselita. Giselita, a la gente le gusta mucho hablar, mija, y te va a desprestigiar esa mujer. Es mejor que se vaya, mija. ¿Mejor para quién, eh? ¿Mejor para quién? ¿Ya? ¿Ya? Ve, anda. Ve, vítete, diviértete. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por el camino, brava. Chama, oye, atiéndeme acá. Escúchame, me metí por un pasillo de la casa al lado que era hasta el cuarto de ella. Oye, se estaban vistiendo, mi hermano, parece que van a salir, ¿qué olas hacemos? Ah, si yo estoy loco, ¿por qué salgan? Dale, múntate. Dale. Bueno, abu, me voy. ¿Tú bien es tarde, mi amor? No, te prometo que cuando se acabe la función estoy en casa, ¿sí? Fíjate, yo voy a estar despierta hasta que tú llegues. Como siempre, si aunque te lo pidas nunca te acuestas. Sí. Chao. Vale. ¿Qué es lo que tienes? Ocho mil dólares. Pero de dónde, oye, cállate, cállate. ¡Gracias! 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 ¡Cierra los ojos! ¿Para qué? ¡Cierra los ojos! ¡Dale! ¡Estáte tranquila! ¡Ibi, por favor, cierra los ojos y date la vuelta! ¡No hagas trampa! ¡No! ¡Tarán! ¡Te presento al National Bank of Cuba! ¡Ja, ja, 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 ja! Aprendiendo inglés desde el tiempo! ¡Tú sabes! ¿Estás preparada? ¿Y ese armatoste de dónde lo sacaste? Lo heredé de mi abuelo. Y no es ningún armatoste, eh. La marca es dinero. ¿Qué? ¡El dinero! ¡Dale, vieja! ¡Coge! ¡Oyeme! ¿Tú sabes que yo creo que esta es la primera vez que esto tiene dinero de verdad? Sí. Por lo menos desde que está conmigo. Y ven acá, tu abuela tiene la combinación de esa cosa. No, hija, no. Solamente yo, por supuesto. Bueno, pues dámela. ¿Puedes creer que no? ¿Cómo? Desde ahora yo soy la que te voy a contabilizar a ti el dinero. Sí. ¿Cómo no? ¡Ja, ja, ja! Nada de gracia. Te estás demorando mucho. Oye, ¿cuál es la desesperación? Tranquila. Cuida. Cuida que nadie la vea. Lo vas a decir a mí. Arriba, te puedo cantar. Tus pug No. No, 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 no. Ay, Celita mía, gracias a Dios. ¿Por qué tú me haces eso? Yo aquí muriendo y me voy apuntando con una pistola en la cabeza. A ti. Abuela, me están pidiendo yo mis pesos. Mira, por favor, llama a Ives. Llama a Ives, ella tiene el dinero. Ay, abuela, dile que me estás maltratando, por favor. No llames a la policía que va a ser peor, sí. Por favor, llama a Ives. Yo te voy a dar el número. Dime, dime. 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 No, no, no sé nada. Cuando se acabó la función, cada una fue para su casa. ¿Cómo? Repítame palabra por palabra, por favor. Sí, 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 yo pago, pero ella no le dio un número o un dato. Mire, Miriam, si esa gente vuelve a llamar, o si acaso llamara Gisela, dígales que me llamen a mí. Que yo resuelvo todo, pero que me llamen a mí. No, si Gisela dice que no llame a la policía, es mejor que no lo haga. Ahí está bien. Yo le ruego, por favor, que si sucede algo más, que me avise. Bueno, hasta luego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, cálmese, le voy a buscar un poquito de agua, ¿bien? Permiso. Cálmese. Damas o, vamos a trasladar el caso al grupo especial. Correcto. Avisa al grupo que ya vamos saliendo Y luego busca algún dato sobre la víctima ¿Bien? Si jefe, con permiso Puede Miriam, los perros podrían encontrar un rastro Que nos lleve hacia su neta Pero para eso necesitamos cosas de ellas Sábanas, toallas, peines Si, 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 vengan, vengan Vengan por aquí, vengan Este es el cuarto de mi nieta No es, no es Aquel es el que ella usa Este se le quedó una amiga aquí Seguramente usted tiene muchas fotos de su nieta, ¿no? Si, claro Venga, ¿me las puede mostrar? Si, venga, venga Imagínese Ocho mil pesos A ver, usted sabe si estaban haciendo referencia a moneda nacional, CEUCE Ella estaría loco si pidiera CEUCE Porque moneda nacional es y yo no tengo donde sacarlo ¿Usted sabe si su nieta tiene algo de valor que refiera a esa suma? ¿Qué va a tener ella ahí? Sí ¿Sí? Y Anita me dijo que Que llamara a una amistad de... A una amiga que tiene dinero Para que pagara y... ¿Usted llamó a esa amiga? Y... Y... Y ella cuando se enteró de lo que pasó me dijo que... Que si Gisela llamaba o la gente esa que... Que le dijera que la llamara, que ella iba a pagar Una buena amiga Sí A ver... ¿Su nieta tiene en estos momentos alguna relación, algún novio? Sí, se ha tenido novio, enamorado Pero ahora está sola Miriam, ¿usted conoce de alguien que quisiera hacerle daño a su nieta? Nadie Y Celita es un gaje, ¿el hija? Ella no tiene enemigo ¿Algún resultado? Nada importante Ahora voy a ver a presidente CDR aquí al doblar Que dicen que era muy buena amiga de la mamá de Gisela Que conoce bien a la familia Correcto Anoche Mire compañero Anoche Yo salí al portal porque yo soy asmática A coger un poco de aire porque estaba un poco fatigada Y ahí mismito Había parqueado un carro Oye, mi hermano, oye, qué bola, atiende para acá Me metí por un pasillo de la casa al lado Quedé hasta el cuarto de ella Hasta la ventana ahí del cuarto Y me di cuenta, mi hermano, que se están vistiendo Porque parece que van a salir Qué bola que hacemos Ah, serio Si yo estoy loco que acaben de salir Dale, montate Y a esas personas usted las ha visto antes O al auto Del barrio no son ¿Y le vio el rostro bien a alguno de ellos? Sí, cómo no A los dos Ellos no me veían a mí Pero yo a ellos sí ¿Y usted cree que me puede hacer un retrato hablado? Bueno, yo nunca he hecho uno Pero podría intentarlo Sobre todo del que venía a pie Que fue el que mejor pude ver Bueno, ¿y el auto? Yo de marca de carros No sé mucho Pero como me resultaron sospechosos Yo apunté la chapa Pero es un momentico que se la voy a traer Sería muy bueno saber Si Gisela llegó a ir o no a ese teatro Sobre todo para precisar El horario en que sucedieron los hechos ¿Sabe? Sí, ella llegó a la función Ella vio la función Y cuando terminó salió para acá ¿Y cómo usted lo sabe? Bueno, una amiga que fue con ella Me dijo que Que cuando se terminó la función Gisela había venido para acá, para la casa ¿Cómo se llama esa amiga? Libby Bueno, para seguir aclarando los hechos Sería muy bueno saber Cómo podemos localizarla ¿Usted sabe cómo? Yo lo que tengo es su teléfono Pero si esto puede ayudar A encontrar a mi nieta Yo se la llamo enseguida Enseguida ¡Gracias! 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 Según la presidenta del CDR, el que venía a pie, venía desde la cuadra de Gisela. Y el auto salió en esa misma dirección. Y se corresponde con la hora de salida de la víctima. Bueno, pero puede ser coincidencia. Recuerda que yo oí decir, parece que van a salir, en plural. Pero no tenemos ninguna confirmación que diga que ella salió con alguien más. Pero bueno, ¿tenemos alguna fuente que confirme que salió sola? Bueno, así categóricamente no, pero se infiere. Si no, la abuela lo hubiera mencionado. Además, lo del teatro no está confirmado. Solo sabemos lo que dijo la amiga esta, que se llama Ibis, y que no responde jamás al teléfono. Vamos a seguirle la pista a esos hombres. Y vamos a identificar a esa amiga. ¿Quién es? A la víctima Gisela Paellado no le aparecen antecedentes en nuestros registros. Distribuya la foto de Gisela entre las fuerzas públicas. ¿Qué más? El número de matrícula aportado por la testigo corresponde a un auto registrado a nombre de Ramón Alonso Cruz. Este ciudadano tiene antecedentes por hurto y desorden público. Localízame esa testigo y que haga un reconocimiento por foto. Este es el retrato hablado del otro que fue visto anoche por la testigo. Bueno, vamos a tratar de ubicarlo entre los vínculos de Ramón Alonso. Bueno, yo tengo un agente que es prácticamente su vecino. Correcto. Mire, ya le dije que yo de carro no sabía nada. Y solo recuerdo que era oscuro, eso sí. Mire, a ver si reconoce alguno. Este, uno de ellos, eso sí estoy seguro. Investigué a Ramón Alonso. Pésima conducta, se reúne con elementos antisociales. Además, mi agente identificó al del retrato hablado. Se trata de Andy Falcón que es vecino de este Ramón. Janet, busca que tenemos sobre Andy Falcón. Sí, jefe. Las fotos de Gisela ya se distribuyeron. La estamos buscando. Aquí. Está muy bien. Elился de Ramón alonso. Pero ahí estamos viendo. Há MAYBE A BASICS. Vamos a открыть para todos los vínculos. Eso sí lo pudo Celsius. Si es yemptos, vamos por lo de todos los vínculos correr. Achtimos nuestros vías y bueno. Dos vías… Todos vías一樣. Consej Lo veo muy tranquilo Es que no la debe, no la deme ¿La conoce? No la conozco Ramón Yo le aconsejo que no me vayan a perder el tiempo La conoce Usted y Andy estuvieron en su casa anoche Fueron a recogerla en su carro Bueno, ¿y eso es el puntalito? Depende Para los que estuvieran allí Para nada La gasolina está muy cara No creo que ustedes fueran hasta allí así, para nada Mire, mayor Uno es un hombre Y cuando veo una mujer bonita ¿Usted sabe cómo es eso? No, me lo imagino, pero no sé ¿Cómo es usted? Nada, que yo quise invitarla a salir en mi carro Pero como siempre anda con la otra Invité a mi soso para que me hiciera la mala ¿Cuál de las dos es la que le interesa a usted? Ibis ¿De dónde conoce a Ibis? Creo que lo que pasa ¿De dónde conoce a Ibis? De la bolsa de permutas de Prado Estuvimos conversando y eso y... Nada, me gustó ¿Y a ella? ¿De dónde la conoce? Tanto como conocerla... No Es amiga de Ibis Pero ni siquiera sé cómo se llama Sin embargo, tiene la dirección de su casa Hasta donde yo sé La casa es de Ibis Ella está viviendo ahí Cuénteme palabra por palabra lo que sucedió esa noche ¿Cómo fue y qué sucedió esa invitación? Pero es que si ni siquiera íbamos a hablar con él ¿Ah, no? ¿Entonces cómo fue? Mire, mayor Yo estaba en mi carro Y Andy fue y me dijo que ya iban a salir Luego fui y me parqué cerca En la sala de la frente Para cuando salieran Caerles encima Digo Para invitarlas a salir ¿Usted me entiende? Pero el problema es que en la puerta de Jatín Habían dos tipos en un carro ¿Y ustedes qué hicieron? Mire, mayor Con todo el respeto que usted se merece Cuando un tipo está afagado con su jeva Uno no se debe meter Y más si son dos Parecían las parejas de ellas ¿Y qué más iban a hacer? O uno era el marido de la que se llevaron Y el otro su socio Porque a Ibis la dejaron Descríbeme a esos hombres Y al auto Bueno, el carro era parecido a un niño Pero los tipos Para mí que eran blancos O mulatos claros Porque negro no era Y a Ibis por supuesto la puedes describir Claro que sí Bueno, las declaraciones de Ramón y Andy Coinciden en lo fundamental Gisela salió de la casa Con la conocida como Ibis Afuera estaban esperándola Dos hombres Con los que tuvieron una discusión Pero bueno, no hubo gritos La forzaron para meterla en el auto Y Ibis se quedó en el lugar Podría ser un intento De crearse un acuartado Mónica, ¿qué nivel de confiabilidad le das? A esas declaraciones Alto Las declaraciones fueron tomadas por separados Desde que están detenidos No han coincidido para nada Y además El lenguaje extraverbal de ellos Bueno, me indica que no están mintiendo Hicieron un retrato hablado Mira, el parecido es impresionante Pero entonces hay algo que no concuerda O la abuela está mintiendo al decir Que Gisela se fue después de la función O fue Ibis la que mintió a la abuela Y ella lo está repitiendo Bueno, yo no sé Si la abuela está mintiendo en eso o no Pero estoy casi seguro De que nos está ocultando algo Bien, la pista de Andy y Ramón no da más Pero nos lleva a otra La de los dos hombres Que discutieron con Gisela y con Ibis Y a esos dos hombres Es lo que hay que encontrar Pero sobre todo Encontrar a la Ibis Mónica Vuelve a hablar con la abuela A ver que te Que te puede decir Abundar sobre la Ibis Necesitamos tu ayuda ¿Por qué crees que es la Ibis que estamos buscando? ¿Cómo la localizaste? Por el número del móvil Busqué el contrato de esa línea Y está a nombre de Estela Fragoso Cao Esta Estela tiene una hija Ibis Martín Fragoso Ella no tiene antecedentes Pero busqué su foto en el carnet de entidad Y la comparé con los retratos hablados Que hicieron Ramón y Andy ¿Tiene su dirección? Las dos La de la madre Y la de la hija Buenas Buenas Estela se encuentra No, no está Regresa dentro de una hora ¿Quiere darle algún recado? No, no No es necesario Gracias Se acabó la jornada laboral ¿Ya? Ay, qué bueno Porque las puyas estas Me están matando Ay, disculpe Buenas tardes ¿Usted es Venancio? ¿Usted es? Yo vengo de parte de Amparo La peluquera Que ella es muy amiga mía Y me comentó Que usted la estaba ayudando Me habló de Madela ¿Madela? Sí, de Madela Ay, yo la conozco Tremenda mujer ¿Verdad? Mira, gracias a ella Yo tengo mi visa Ay, qué bueno Sí Bueno Venancio Mucho gusto El gusto Encantada Luego nos vemos Bien Hasta luego Chao, mi vida Chao Que tenga suerte Gracias ¿Usted dirá? Venancio Necesito que usted me ayude Cada vez que me presento Me rechaza Ya yo no puedo esperar más tiempo Necesito esto Concretarlo ya Esta se metió sola Y a la cañona ¿Cómo es eso? Con decirte Que me obligó a llamar a Madela Para verla y cuadrar en mi casa Hoy mismo No Mentira ¿Y tú? Bravo La semana salió mejor de lo que esperaba Sirvió Sirvió ¿Qué pasa, Karia? Ay, Héctor, lo que pasa ¿Qué? Acabas de hablar, muchacha Que me cansé de los evasivos de la Madela esa, Héctor Que hoy fui hasta el apartamento ese donde ella estaba Y entonces ¿Y entonces qué te dijo? No me dijo nada ¿Sabes por qué? Porque no había nadie El apartamento era alquilado este ¿Qué cosa? Y la mujer esa La dueña del apartamento No tiene ni la menor idea De dónde Localizar a esa mujer ¿Qué es esto, Karia? Esto no puede ser Esto no puede ser porque yo la mato, ¿oíste? Se la arranco La saco de ojos a la tierra Y la mato como una perra, ¿oíste? ¿Qué cosa es esto, Karia? ¿Qué es esto? 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 Oiga, ya le dije que aquí no hay nadie Que más tarde Usted debe acompañarnos Ahora Gisela Llevaba más de un año viviendo allí con Ibis Tienen una relación muy estrecha Se dice que son pareja Su nivel de vida ha aumentado en los últimos tiempos Se comenta que están dedicadas al negocio de visas para salida del país Y que ellas mismas quieren irse ¿Qué no tienes, Mónica? Bueno, volví a hablar con la abuela de Gisela Lo que quería ocultar justamente era esa amistad entre su nieta e Ibis Dice que esta es una depravada Que le resta prestigio Por eso desde un inicio nos ocultó que habían salido juntas ¿Interrogaste a Ibis? Es lo que voy a hacer ahora Yo no sé nada de eso Ibis Es inútil que siga negándolo Sé que habló con la abuela de Gisela ¿Usted se ofreció para pagar lo que exigía? También sé que se la llevaron dos hombres en un carro Y que no fue después de la función Sino a la salida de su casa Y en su presencia Usted estaba allí Hágalo vos, Gisela Hay un arma de por medio Ella está en peligro Usted sabe lo que puede estar sintiendo ella Y usted aquí Sin hacer absolutamente nada Bajo lo que puedo Usted está aquí Nosotros somos los que podemos hacer algo Si quiere hacer algo Empiece por decirme los nombres de esos hombres Se llama Luis y Fabián Luis y Fabián hay miles Quiero direcciones Apellidos Luis, Luis Díaz Márquez Y Fabián Eras Todo No recuerdo el segundo apellido Yo le voy a traer un vaso de agua Para que usted se tranquilice Y se tome unos minutos Cuando regrese Quiero saberlo todo Ella está en peligro Yané Me hace falta que investigues ahí A Luis Díaz Márquez Y a Fabián Eras No, no El segundo apellido no lo tengo aquí Sí, mándame la foto por favor Gracias No está muy fría Gracias Ustedes se dedicaban al negocio de las visas, ¿no? Sí Lo sabemos Solo, solo estoy diciendo para poner las cartas sobre las mesas A ahorrar tiempo Entonces No es exactamente un negocio Nosotras simplemente ayudábamos a las familias que se grían ilegalmente del país Y bueno, si nos daban algo por eso, pues lo aceptábamos ¿Y ayudaron a Luis y a Fabián? Intentamos, pero no podemos ¿Y por qué le están exigiendo ese dinero? Quizás porque no les ayudamos O vos que creen que somos ricas, no sé ¿A dónde le están exigiendo? Ocho mil se usen Luis y Fabián no tienen antecedentes Mónica me dijo que le llevara las fotos Además, necesito todos sus vínculos Sí Son Luis y Fabián Conseguí la matrícula del auto de Luis Bien Que me circule en este carro Con la orden expresa de no detenerlo Solamente ubicarlo y seguirlo hasta que mandemos a los compañeros ¿Correcto? También preparé un listado con las direcciones de los familiares De Luis y de Fabián Sí, yo tengo las direcciones de los vínculos Muchos lugares y muy poco tiempo, Silvio Vamos a activar a todos los jefes de sector Y oficiales Y agentes Que hayan falta Ivis Reconozco cuando tengo delante a una persona inteligente Y usted lo es Piense La verdad puede ayudarla Mayor, es que yo... Con la mentira se puede ir lejos Sin esperanza de volver Cuando lo piense Tal vez será tarde para usted Y tarde para Gisela La pregunta sigue siendo la misma Ellos están exigiendo 8.000 CUC ¿Por qué? Fue lo que le cobramos a cada uno Para tramitar las visas 4.000 ¿4.000 por cada uno? ¿Ese era el precio? No, exactamente En realidad eran 2.000 Y por núcleo familiar Cuando aquellos no sabíamos que era una estafa Y... Les cobramos el doble para poder pagar lo nuestro A ver Déjame ver si entiendo bien Ustedes Antes de saber que estaban siendo estafadas Los estaban estafando a ellos ¿Es así? Sí ¿Y qué hicieron con ese dinero? Se lo dimos a Madela Le juro que yo no sé dónde estaba Oficial Él salió a buscar a Fabián Ni siquiera llamado Yadira Necesitamos encontrar a su esposo Hay una persona desaparecida Y él es sospechoso Es que yo no lo puedo creer Oficial Yo no... Es que yo no lo puedo creer Por favor Cálmese Yo necesito que si él se comunica con usted Usted le diga que se entregue Créame que es lo mejor Así que el notario amigo de Madela Era cónsul en sus ratos libres Necesito que me dé todos los datos que tenga de Madela Y de ese tal notario cónsul Bueno Él nos dio un nombre falso Y la casa cuando fuimos a verlo Era alquilada Al menos eso fue lo que ella me dijo De Madela solo sé el nombre Que vive en Playa Pero nunca fuimos a su casa ¿Y dónde era que se veía? En casa de Gisela O en la casa de Venancio El amigo de ella Deme la dirección de ese Venancio Ay, no sabe cuánto se lo agradezco No, no se preocupe, no hay de qué En 15 días usted puede pasar a recoger su visa Y bueno, recuerde la otra parte del dinero No se preocupe, eso está apartado Qué bueno Yo voy para Playa, la puedo llevar No, no, yo voy para acá Gracias Hasta pronto Hasta luego Chao Vamos 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 Los retratos hablados de Madela y el notario Consul ya están distribuidos Adelante Con permiso ¿Tienes? Diez minutos Disculpe jefe Déjeme explicarle Buscando las direcciones anteriores de Luis y Fabián Encontré que Luis tiene un cuartico en el fanguito Y un patrullero nos acaba de informar que fue visto su auto parqueado justo frente a esa dirección Estoy saliendo Perfecto No, y hay más Un jefe de sector identificó al notario Consul en San Francisco de Paula Ya ubiqué a todas las maderas de la ciudad Aquí tengo sus fotos No eran tantas Bien Llévasse a la jamónica Enseguida La vecina me comentó que vio la ventana abierta y que oyó el televisor ¿Pero a él lo ha visto? No, no, no Ni a él ni a nadie en particular Incluso ella pensaba que él le había alquilado el cuarto a una pareja Pero como su carro está ahí Esta, esa es Madela No te preocupes, mañana se resuelve lo del dinero y ahí no voy para allá Tranquila, tranquila chica, tranquila Mira, mañana preparo un buen almuerzo y bastante ¿Por qué va a ser? Porque estoy a base de pizza y tengo hambre Ya, chao, chao, chao Ya, chao, chao, chao No sé ¿Está seguro? No sé, pero aquí no hay Cosa maravilla Fernando, confirmado Luis está en el cuarto de Fanguito ¡No sé, chao! ¡No se va a ir! ¡Ah! 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 ¡Ah, güey! Ah, güey, tranquila. Sí, 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 estoy bien. Estoy bien, abuela, no te preocupes. Sí, 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 ya yo voy para allá. Cuando llegue te cuento, abuela. Dale un besito. Sí, chao, chao, chao. Buenas tardes. Permítame su documento. Apareció. ¿Y cuál es su estado? Perfecto. Que la traigan para que Mónica la interrogué. Después que hablé con mi abuela, me llevaron lejísimo. Eso era campo. Me dijeron que iban a estar esperando el dinero en un cuarto que tiene Luis ahí en el fanguito. Y me sacaron del carro como si fuera un saco de papas. ¡Es que sois mil fula, eh! ¡Es que sois mil fula, tu ancho! Yo intenté pedir ayuda, lo que pasa es que tuve que caminar una cantidad de kilómetros Para al final encontrarme con un viejo ahí que estaba más borracho que una uva Señor, ay señor, buenas noches, ¿usted puede decirme dónde yo pueda encontrar? ¿Qué? ¿Qué eres un buche? ¿Qué eres un trago? Dale, dale, deja eso Bueno, gracias, la verdad es que me está haciendo falta Yo no estoy acostumbrada a tomar, así que imagínense como me puse Ibis, Ibis, Ibis soy yo, tú me oyes Ibis, 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 tú me oyes, oye, Ibis Ibis Mierda Señor, señor, señor Por suerte me di cuenta que estaba cerca de casa de una peluquera que es amiga mía Madelín 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 Me pasé todo el día durmiendo la borrachera, usted sabe, a ellos le dije, yo no tomo Me desperté a eso de las cuatro de la tarde y eso porque Madelín me despertó para que comiera algo El resto ya usted lo sabe Oficial, usted cree que yo tenga que estar aquí mucho tiempo más ¿Algo más? Voy a ser breve, investigué a Madela, tiene un alto nivel de vida, incluso tiene un chofer con un auto a su disposición Se dice que está en actividad de trámite de salida del país y no se conoce su paradero Bien, instruye a tus agentes y que averigüen dónde anda, dónde está Mónica, investiga en la casa que alquilan El jefe de sector que identificó a Juan Carpio Gil como el notario Nos informó que abandonó el país de manera ilegal, junto a otras 20 personas ¿Y de dónde la fuente de esa información? Por una mujer que se iba con su hijo o lo que se arrepintió a última hora Se nos fue el hombre No, y la situación es más trágica aún Ninguna de las 20 personas se ha comunicado con sus familiares Ni de aquí ni de allá Iba a dejar que me estafaran ¿Algo tenía que hacer? Claro que sí Usted se implicó en esa ilegalidad A sabiendas No sé qué cosa es peor Si cometer el error O intentar justificarlo No, mire, yo no me justifico Es que estaba desesperado Yo pensé que si recuperaba mi dinero Ya, iba a terminar todo Es impresionante cómo la gente hace cosas Sin imaginar que existe la policía Y que solo existen para pedir carnes en las esquinas ¿No nos subestime? Nunca pensé que fueran a denunciarnos Pero mire, yo sí le aseguro oficial que no le hicimos ningún daño Pregúntele a ella, pregúntele Aquí la que hace las preguntas soy yo Y tengo muchas para usted La que quiera ¿Cómo vio con Gisela? Porque usted no sabía dónde ella vivía Casualidad, yo iba un día en el carro Y la vi montándose en un taxi Y decidí seguirla Así lo supe Ordene Un jefe de sector ubicó a Madela en una casa de alquiler Anota la dirección y procedan a detenerla ¡Suscríbete! 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 Venancio Moya Roldano No tiene antecedentes, su conducta social es normal Ahora, ayer la ciudadana Carella Beriel Hizo una denuncia por estafa de visas Realizada por un tal Venancio La descripción coincide con este Mónica, haz un reconocimiento por foto con Carella Hay más, Fernando Dice Carella Que el Venancio este de la estafa Tenía una cómplice Y por su descripción coincide con Julia Moya Rodríguez La hija de Venancio Ya está investigada Muestral esa también Y me informas Mabel ¿Y qué hay con el arma? Indira se estaba encargando de eso Pero acabo de llegar de medicina legal No la he visto todavía Agilízame eso Este es el tal Venancio Y esta Es a la que según ella Madela le resolvió la visa La hija de Venancio Tenemos suficientes pruebas para probarle el delito Si prefiere cooperar Este es el momento Y se tendrá en cuenta Si prefiere no hacerlo También es este el momento Y si nos dificulta el trabajo También se tendrá en cuenta Yo le voy a ser sincera Yo No me imagino en la cárcel Y yo lo siento mucho Pero Si tengo que hacer algo Por pasar un día menos ahí O una hora menos ahí Lo voy a hacer Vamos a ver entonces Ahora me vas a decir exactamente Cómo fue que lo planearon todo Cómo funcionaba Adelante El arma es de juguete ¿Cómo? Eso mismo le dije yo a Indira Parece verdadera Pero es una réplica Es una larga lista de estafados Ibiza y Gisela por una parte Julia y Venancio por otro Ellos se encargaban de cobrarle a los clientes Y usted les daba una comisión ¿Era así? Sí Y a otros les cobraba usted misma Esto es un negocio que le reportaba mucho Así que va a tener que responder por mucho Sí, pero el negocio no era mío Yo también recibí una comisión Explíquese Yo le Le daba todo el dinero al dueño del negocio Y él me daba mil seducés Por cada grupo de personas que yo le presentaba ¿Quién es su jefe? Así que este era el cerebro de la operación Toda la red contactaba con Madela Pero solo ella se comunicaba con él ¿Yané? ¿Qué encontraste? No le conto el antecedente ¿Silvio? Bueno Tiene una conducta social normal en su zona de residencia Él trabaja como custodio Pero tiene un nivel de vida altísimo Que incluye la compra de un carro Pero ese es el custodio mejor pagado de este país, ¿no? Eso pienso yo Su vínculo con Madela está confirmado La dueña de la casa donde estaba alquilada Dice que se veían casi todos los días Y esto lo corrobora en otros testigos Bien Vamos a ubicar a todos los estafados que relacionó Madela Independientemente de que hayan hecho la denuncia o no Pero primero, Mónica Vamos a proceder contra este ciudadano El Tribunal Provincial Popular de La Habana sancionó por el delito de amenaza a los ciudadanos Fabián Era Sánchez y Luis Díaz Márquez A dos años de privación de libertad Gisela Paz Llado e Ibis Martín Fragoso por el delito de estafa a cinco años de trabajo correccional con internamiento Julia Moya Pérez por el delito de estafa a seis años de privación de libertad Venancio Moya Roldán por el delito de estafa a nueve años de privación de libertad Madela Garcés Puig y Rolando Abreu Alonso por el delito de estafa a diez años de privación de libertad